El piloto Nicolás Robledo será uno de los colombianos que esté en el París-Dakar, que en su edición número 18, 2018, tendrá recorrido por Argentina, por Bolivia y por Perú. JJ Varela de Castro no tiene más detalles. JJ, adelante. JJ, usted con más. Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el auditorio de Indeportes Antioquia y estamos al lado de Nicolás Robledo, que será el único antioqueño en el Rally Dakar. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hace un momento nos decía que con orgullo ser el único representante de Antioquia, pero lastimosamente esto de los patrocinadores cada día se vuelve más difícil. Es complicado, es difícil y por eso me llamaba a los medios de comunicación que nos ayuden, mostrando que es el deporte y mostrando y comunicándole a la gente. ¿Cuántos días compitiendo? ¿Cuántas etapas? ¿Cuándo te vas? 14 etapas. Empezamos el 6 de enero, terminamos el 20 de enero en Córdoba, empezamos en Lima y yo viajo el 2 para hacer revisiones administrativas y técnicas el 3. Además, ¿Colombia tendrá otros participantes? Sí, tenemos en cuatrimoto a Cristian Cajicá, en moto a Santiago Bernal y en una Toyota tenemos a dos colombianos que son Mauricio Salazar, se llaman igual. Correcto. ¿No pudiste competir este año por una lesión? Sí, jugando fútbol se me fue la rodilla, ligamento, cruzado, menisco, todo, pero bueno, ya estamos enteros otra vez. ¿Y quedó claro que lo tuyo no es el fútbol? No, ya colgué los guayos, ya los regalé, ya listo. Bueno, Nicolás, hablemos de lo que hace un momento nos contabas también, que en Perú va a ser una etapa muy difícil, que sale un porcentaje alto de competidores ahí. Sí, Perú yo creo que es cuidarse, Perú es mantener el ritmo, no llegar muy tarde, mantener la calma y tratar de no perder tiempo en Perú, o sea, estar lo más cerca posible. En Bolivia es un buen lugar para atacar y en Argentina, donde ya conocemos los caminos, vamos a darle con todo. ¿Y los favoritos para este año que has analizado, que has visto? A ver, en categoría 4x2 tenemos un casale, tenemos a gente muy importante que va a estar ahí, hablando de qué hablar, mi voto va por casale, él sabe que soy su hincha número uno. Muchas gracias, y que le vaya muy bien, ¿o yo? Muchas gracias, mi amor. Muy amable, Nicolás Robledo, el único antioqueño que estará entonces en el rally Dakar, que pasará por Perú, Bolivia, Argentina. Así que, Juan Felipe, esa es la información desde aquí, desde el Auditorio de Indeportes Antioquia, sigue usted con más en Noticias Telemedellín, 20 años con vos. Gracias.